Llega el momento de que ustedes se decidan, comprar sus cero kilómetros, leía, no quiero decir la corrida y cómo sube todo, todavía los autos no se han actualizado, leía la cantidad de cero kilómetros que se han vendido en este primer cuatrimestre, record, record, y allí están los amigos de Fiat a la cabeza, realmente impresionante lo que ha sido el año para Fiat, la gente decidiéndose a invertir, a ahorrar en cero kilómetros Brian, están muy contentos ¿no? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, como siempre, con muy buenas noticias y como decimos, con mes récord de la venta de cero kilómetros y más hoy, la fábrica de Fiat, donde vienen trayendo cada vez una propuesta más accesible a la gente, cada vez nos moldamos más y mantenemos encima los precios, seguimos con los precios, prácticamente hoy, del mes de marzo, lo tenemos al día de la fecha. Lo vamos a poner a prueba a Brian, ya mismo, la estoy viendo Mariela del otro lado con el celular, vamos a ir por los indecisos Brian, por los indecisos viernes de estar. Tomando mates, viendo Canal 10, escuchando Radio Universidad, vamos a ver cuántas personas se comunican hoy con el Córdoba Deportiva. Hoy tienen que mandar Córdoba Deportiva al teléfono de Fiat, que ya va a figurar en pantalla en un ratito. Vos empezá a contarme, Brian, ¿cuáles son las posibilidades de financiación para que la gente forme parte de ese número impresionante de cero kilómetros que se han vendido este año 2018? Hoy la gente va a poder conocer lo que es comprar directamente a Fiat, sin tener un intermediario, a moldarnos algo, ya sea en la entrega, ya sea en la cuota, en el retiro. Hoy buscamos lo más fácil y lo más accesible para todos. Tenemos lo que es una gama muy amplia para su necesidad, desde un auto como es el Fiat Mobi, un auto económico en el andar, económico en el precio, lo que es el nuevo Argo, el nuevo Kronos, ya sea para el trabajo, para la familia, lo que es el nuevo tipo, el Fiat 500, la Toro, lo que es una Ducato, una Strada. Tenemos el auto para tu necesidad, con una cuota desde 2.000 pesos por mes, o sea, una cuota que se puede pagar, que está al alcance de todo, que le quede cómodo pagarlo por mes. Esto es lo que vamos a apuntar primero y principal, y que solo con el DNI puedas ser cliente de Fiat. Y si estás en el Seven, en el Veras, quedate tranquilo, consultanos, porque también podés tener el cero kilómetro hoy de la mano de la fábrica. Relojea, relojea, Brian, a ver cuántos mensajes están llegando, el 0351-155-5232-76, Brian, hay que convencer a los indecisos, eh. Quiero que prepares bonificaciones para este día viernes, arrancando la semana de mayo. ¿Qué más podemos contar a la gente? Dale, vamos por los indecisos, Brian. Para que la gente ya se siente, la gente no viene viendo, no viene escuchando, sin compromiso haga su consulta de cualquier parte de Córdoba, nuestros asesores le van a mostrar cómo funciona el sistema, cómo se hace prácticamente el retiro, porque lo pueden decidir ustedes, ya sea con un capital mínimo, a los 30 días de hacer el pedido, ya sea con un usado que no importa la marca o el modelo, te lo podemos recibir, te lo tasamos muy bien, porque tenemos un grupo multimarca que se dedica a eso, o sea, le podemos dar la mejor cotización del mercado, para que vos lo aproveches, cambias, renueves ese auto que tenés a moto, ese capital mínimo que no sabés en qué invertirlo, hoy aprovechá, comprá tu cero kilómetro. También a aquellas personas que están pagando un plan de fiat, o lo dejaste pagar hace mucho y tenés esa plata frenada, te la recuperamos y te sirve para sacar el auto, o sea, te sirve para sacar el cero kilómetro de esa misma plata. Impresionante Brian, 0351, 155, 52, 32, 76, estamos viendo a los oyentes televidentes que han enviado su mensaje, han aceptado el contrato con ustedes para llegar al cero kilómetro financiado Brian, veo mucho palio, ¿qué otro auto está saliendo? El Cronos, ¿y cuál es el método de financiación que más elige la gente? ¿Va con el ahorro, entrega el usado, hay reconocimiento de plan fiat, de alguna oportunidad que haya dejado de pagar? Sí, hoy tenemos mucho la entrega de lo que habían quedado los nuevos palios y lo que es el Fiat Cronos y Argo es lo que más se está vendiendo prácticamente por la cuota y por el retiro, porque es con un capital mínimo, la gente lo está retirando y casi todos para hacerle, este entregan uno usado. No tienen competencia Brian, porque bueno, justamente la competencia tiene modelos más viejos. Sí, es uno de los que nosotros tenemos y destacamos, es el primero a renovarse Fiat. Es lo que más destacamos con el Cronos por ejemplo y el Argo, que no tiene algo que llegue al nivel, ya sea en confort, en tecnología, en seguridad, va mucho más adelante Fiat al respeto a lo que es la competencia. Y lo que más destaca de estos dos vehículos, que el precio que quedó, sigue siendo accesible para la gente, que esto es lo que siempre buscó Fiat. Ver algo que lo pueda pagar el 80 al 90% de nuestros clientes, que lo puedan retirar, que esto es lo que más queremos. Ya sea con la entrega de un capital mínimo o con el usado, que como dije recién, casi la mayoría tiene un auto para entregar y no importa si es un 147 o si es un Goltren, o sea, te lo podemos recibir tranquilamente. Te amoldamos hoy lo que es el retiro de tu próximo cero para que vos lo disfrutes. Muy bien Brian, 0351-155-5232-76. ¿Cuántos van Mariela? ¿Cuántos mensajes? 95. 95 mensajes. 0351-155-5232-76. Brian, ¿qué bonificación le vas a dar al mensaje número 100? A la consulta número 100 que ponga Córdoba Deportiva. Tiene que poner Córdoba Deportiva el premio mayor de Brian y de los amigos de Fiat Fábrica. Vamos a hacer lo que es un descuento, los gastos de retiro para que puedan aprovechar. Van a tener 20.000 pesos bonificados, el precio listo directamente y por supuesto el primer Servi polarizado completo y el kit de seguridad de cualquier cero kilómetro que elijan hoy de la mano de Fiat para poder aprovechar. Así que no te quedes con la duda, subite un cero kilómetro, ya manda tu consulta a 351-155-5232-76 y hoy te subís al cero kilómetro de la mano de Fiat con estos increíbles descuentos y facilidades que damos. La confianza de Fiat, la confianza de que es la fábrica, la confianza de que es Turín, el número uno en ventas acá en Córdoba, Brian. Muchas gracias, ¿eh? Trabaja mañana, trabaja mañana, puede mandar consulta. Sí, le voy a mandar consulta mañana y el domingo. Que la gente mande sus consultas hoy sin compromiso de cualquier parte de Córdoba. Nuestros asesores les pactan una entrevista donde al cliente le quede más cómodo y lo va a visitar. Y si es necesario, le lleve un auto para que puedan hacer un test drive de lo que quieran comprar. Muchas veces es un tema de los horarios, no tenemos drama. Le lleva un auto, lo prueba, lo maneja y ve lo que va a comprar el cero kilómetro. Impatible, impatible realmente la oportunidad. Van a tu casa cuando vos puedas, en los horarios que te queden cómodos. Brian, muchas gracias. A vos, Mateo, y ya vamos a devolver todos los llamados. Brian, con nosotros los amigos de Fiat.